Para sustentar la vida hay que dar tiempo y las mujeres estamos hartas del desequilibrio de las tareas de cuidado, hartas de no tener tiempo para nosotras, hartas de trabajar gratis sin conseguir una pensión digna para la jubilación. Por eso hoy lo decimos claros, hombres, tomad vuestra responsabilidad. Naiko, da, sistema capitalista, patriarcal, eta colonial dao, irabilidad de du. Música Limpiamos hospitales, hoteles e universidades. Somos nosotras también quienes tenemos las situaciones laborales más inestables y precarias. Situaciones que en el caso de las internas rozan la esclavitud, sin apenas margen para el descanso. La ley de extranjería y las actitudes racistas los condicionan. Música 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 Gracias por ver el video.